rica, era muy rica la mina wey, y nos sentábamos juntos y me decía la wey, porque las chico quedaban los caracoles en el liceo y... si, si juego LOL, la hacen la wey, y siempre me decían la misma, no David, yo no me... yo me voy a cuidar y toda la wey